KFC es famoso por su delicioso pollo frito. Es tan delicioso que es capaz de mejorar cualquier momento. ¿No nos crees? Te lo podemos demostrar. Para eso creamos el Medidor de Momentos KFC. Un bucket que con la ayuda de inteligencia artificial mide cuánto mejora un momento al probar nuestros productos. Entrenamos una IA para medir las microexpresiones de la cara y determinar el porcentaje de felicidad que se produce al comer KFC. Llevamos nuestro bucket a diferentes situaciones, donde no la estaban pasando tan bien y medimos cuánto podrían mejorar. También creamos una versión para nuestros locales, para que todos pudieran medir cuánto mejoró su momento gracias a KFC. Recolectando data de todos los productos y calculamos hasta cuánto puede llegar a mejorar tu momento con cada uno de ellos. El resultado nos sorprendió. Cualquier momento mejora con nuestros productos. Cualquier momento es KFC.